Kendra, estoy muy desilusionada de ti. Nunca pensé que pudieras hacerme algo tan ruin. ¿De qué hablas? No finjas. Lo sé todo. Solo que ahora lo quiero escuchar de tu boca. ¡Habla, Kendra! ¡Habla! Victoria, yo... ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste lo que estaba pasando? No lo puedo creer. Deposité toda mi confianza en ti. Te abrí las puertas de esta imagen primero y las de mi casa después. Ay, por favor, Victoria, es que no entiendo de qué me hablas. Lo sabes perfectamente. Me refiero a la enfermedad de Niki. Perdóname, pero es que... No, no entiendo. Por favor, Kendra. Ya sé que tú encubrías a mi hija para que yo no me enterara de su enfermedad. Niki inventó que iba a una terapia con una psicóloga y en vez de eso se la pasaba en tu departamento. Gracias a Dios, Guzmán descubrió su engaño y me lo dijo. Eso es mentira. Mamá, Kendra no estaba al tanto de nada. Lo de ir a la psicóloga fue un invento mío. Pero... ¿Ibas al departamento de Kendra? Supuestamente a tu terapia. ¡Guzmán me lo dijo! Sí, bueno, ese gorilita solo habla porque tiene boca, mamá. A Kendra... Nunca le dije la verdad. Ella pensaba que solo iba a visitarla. Entonces... ¿Tú no sabías nada? No, ni sabía, ni sé. Y no entiendo de qué están hablando. Eso sí, quiero que sepas. Que si Niki tiene una enfermedad y si yo puedo ayudar en algo, lo haré encantada porque la quiero mucho. ¿Neta Kendra? Por supuesto, moniquita. ¿Qué, Niki? Vales mil, en serio. Victoria, me duele mucho tu acusación. Pensé que me conocías mejor. Te juro que jamás te traicionaré. Leonardo me tiene vigilada. La noche cuando me diste a mi entorno me siguió. Santo, no tengo mucho miedo. Cálmate, Betty. Cálmate. Te prometo que nada malo te va a pasar ni a ti ni a tu hijo. Yo no estoy tan segura porque Leonardo... es que pase todo. El que más me preocupa es mi hijo. No sé si está bien o sé en dónde lo tiene. Ánimo, ánimo. Vamos a encontrar una solución. Por lo pronto es mejor que no salgas a la calle sola porque si es infeliz, ¿te estás siguiendo? Sí, sí, no te preguntes. Ya. Sacero, el señor Brice quiere que vayas al banco por sus chiqueras. Aquí está la autorización firmada por él. Ahora voy, Gila. Sí, gracias. ¿Estás bien? Ay, Gila, perdóname. Hoy tuve un problema, por eso llegué tarde. Pero de verdad no se va a repetir, te lo prometo. No te aflijas. Todo está bien. Yo te cubrí nada de eso, doctor. Muchas gracias. Además, Paula llamó para avisar que tal vez si vas a llegar un poquito tarde. Ella te llamó. Sí. Paula, ¿no te ha comentado que somos amigas desde hace mucho tiempo? Este, no, no, no. Pero, ¿qué? ¿Entonces te ha hablado de nuestro parentesco? Sí. Yo sé que ella es tu mamá. Mira, quiero que cuentes conmigo para lo que sea. Gracias. Que me veas no solo como una compañera de trabajo, sino como una verdadera amiga, Betty. Gracias, Gila. Gracias. No sabes en estos momentos cómo agradezco tus palabras. Ay, perdón. Es que esté pasando por unos momentos muy difíciles. Me separé de mi marido. Me está haciendo la vida imposible. Arrebatándome a mi hijito. Tranquilo. Mi mamita se va a enojar. ¿Por qué no fui a la escuela? No tiene por qué. A tu papá le llamaron para avisarle que no iba a haber clases. ¿Entonces mi mamita va a pasar por mí saliendo de su trabajo? Pues no sé en qué habrá quedado con Leonardo, pero, pero ¿sabes qué? Tú no te preocupes por nada. ¿Qué te parece si nos ponemos a jugar tú y yo? ¡Sale! ¿No? Nada más déjame terminar esta cosa. A ver, yo te ayudo. Ay, sí. Mira, está bien fácil. Kendri, discúlpame por el mega lío en el que te metí. De verdad que... No te preocupes, no te preocupes, muñequita. Lo bueno es que tu mamá ya sabe cómo sucedieron las cosas. Lo verdaderamente preocupante es lo de tu enfermedad. Por favor, dime cómo puedo ayudarte. No, no, no te preocupes. Ya, ya, ya estoy viendo con mi supermami cómo atenderme. ¿Verdad que sí, ma? Claro, mi amor. Y como te dije, ¿vas a estar bien? Bueno, estoy un poco cansada. Si me disculpan, voy a recostarme un rato, ¿sí? Permiso. Kendra, quiero ofrecerte una disculpa. Estaba convencida de que mi hija y tú estaban coludidas. Por mí todo está olvidado. Gracias por tu comprensión. No tienes nada que agradecer porque Niki, Nelson y tú son como mi familia.